Bueno, pues esta tarde, con la ayuda de estos huskies siberianos preciosos y algo nerviosos, por cierto, por la presencia de las cámaras, vamos a practicar mushing. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, pues es mucho más que un deporte. Fundamental, eso sí, nieve, frío y un trineo. Y sobre todo muchas ganas, pero ganas para todo, para todo en la vida. Claro que sí, con todos estos ingredientes a racha aldeón, yo os digo que vamos a practicar esta disciplina en tierra de secano, en Navarra. Y si os digo además también que hay un navarro en la élite mundial de este deporte, pues os quedáis muertos y muertas como me he quedado yo. Pero no miento, John Ballesteros, a racha aldeón. A racha aldeón, Ané. Es que enseguida conoceremos a Baltasar, que tiene una historia surrealista. Para que te hagas una idea, el año pasado quedó tercero del mundo en la modalidad de larga distancia, pero es que hace cinco años fue campeón del mundo. Pero claro, como bien has comentado, eso de husky, trineo y nieve en Navarra, ¿cómo se explica? Pues luego Baltasar nos explicará por qué tiene tantos, para empezar, que son 29 y cómo los entrena. Hay un navarro que está en la élite mundial de este deporte. John Ballesteros, a racha aldeón. ¿Cuánta cantidad de huskies tiene Baltasar? A racha aldeón, Ané. Sí, bronce mundialista, sorionac, pero claro, la pregunta es, ¿29 huskies? ¿Cómo te dio por esta afición? Bueno, pues hace ya 30 años empecé con uno, como todo el mundo empieza, y a partir de ahí pues ya la pedrada, ¿no? Dos, tres, cinco, diez, doce... Hasta 29, muy cariñosos, por cierto, este ya me... Renco, renco. Estoy ligando ya con huskies, lo único, ¿lo sabes diferenciar? Yo es que yo los veo iguales. Sí, 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 hombre, todos tienen su nombre, tienen su padre, su madre, los conozco pues hasta por el ladrido, ¿no? A veces sin verlos ladran y no sé quién es. Tienes hasta jubilados, juveniles, cuéntame cuál es la edad de... antes de jubilarse, ¿cuál es la edad perfecta para un husky? Bueno, la edad perfecta es entre los tres y los ocho años, es la edad más adecuada para que ellos den el 100% de lo que pueden dar deportivamente hablando, ¿no? Sí que es verdad que claro, todos estos perros no están todos activos, aquí hay muchos perros ya con 12, con 13, con 14, con casi 15 años, que lógicamente se han ganado su jubilación más que merecida y están ahí disfrutando de otra etapa de su vida, ¿no? Uno se preguntará, ¿pero un husky no debería ser como más agresivo? ¿Por qué son tan cariñosos? Sí, son unos perros muy, muy amistosos. No, no, no tienen para nada más allá del aspecto, pero son perros realmente muy, muy cariñosos. Bueno, Ana, entonces te puedo llevar uno, ¿no? Pues mira, si me trata como te está tratando a ti ese, yo estoy encantada, porque no sé si sabes, Baltasar, que John Ballesteros es un seductor nato hasta con los perros. Claro que entre todos estos que tienes, Baltasar, ya sé que esta pregunta no se suele hacer, pero ¿algún preferido? Bueno, es difícil, ¿no? Pero sí que igual el más mayor que tenemos ahora es Joria, por su historia, por de dónde le viene el nombre y porque ha sido un grandísimo perro de trineo, grandísimo, pues yo creo que sí, que igual es el favorito, ¿no? Pues, Ana, son muchos huskies, tiene que competir y para eso hay que saber mantenerlos. Y Baltasar me lo ha explicado muy bien. Baltasar, explícame, ¿cuál es la alimentación que tienen estos huskies para mantenerlos en forma? Vale, sí, bueno, la alimentación son piensos de alta energía, entonces le damos de comer a la mañana, previo a entrenar o si no post del entrenamiento, y luego a la tarde les volvemos a dar una segunda ración. ¿En cuanto a la hidratación? La hidratación es muy importante y en este caso no lo hacemos previo a entrenar, sino durante el entrenamiento, como nuestros entrenamientos son largos, lo que hacemos es ir hidratándolos constantemente a lo largo de esos entrenamientos. Mucha gente estará pensando, yo también quiero tener un husky, pero claro, ¿tiene su complicación para mantenerlo? Bueno, a ver, son perros que tienen un carácter pues un poquito suyo, son perros que necesitan de mucho contacto con la gente, porque son perros que son muy cercanos, no les gusta estar solos, pero también son perros que son cazadores, que son un poquito desobedientes en los primeros pasos de su vida, entonces, sí, esto no es un perro de casa al uso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso antes de elegir este perro como un perro para tener en familia. Baltasar, en este beso maravilloso que te está dando, ¿cómo varía la dieta en época de competición y en época de tranquilidad, por así llamarla? Sí, claro, varía en la cantidad que comen y luego varía también la proporción de proteína grasa, ¿no? También la hora a la que comen, en verano o comen muy pronto o muy tarde. Esa dieta que me has comentado, ¿también lo siguen los jubilados pese a no competir? Sí, pero más que nada la siguen porque ellos siguen teniendo actividad, no tiran, pero sí que hacemos paseos con ellos y luego también date cuenta que duermen a la intemperie, o sea, si están a la noche aquí hace cero grados, ellos están a cero grados, entonces ahí también hay un consumo de energía, ¿no? Lo que sí que varía es la cantidad. ¿Algún regalito les das para que estén motivados cuando lo hacen bien? Sí, hombre, claro, tenemos después del entrenamiento unas barras que tienen krill, que es un antioxidante bastante importante y, bueno, tienen un efecto antiinflamatorio y luego durante el entrenamiento sí que damos unas barras de carne y que sirven efecto de barrita energética, ¿no? Y que les encanta, claro. El mantenimiento a la hora de comer y beber es importante, pero el trato que tengan contigo y entre ellos también es mucho, ¿no? Pues pregúntale a todos estos qué es lo que quieren estar siempre conmigo. Sí, sí, a ver, la gestión de la manada es lo más importante. Aquí hay muchos egos, hay muchos machos, hay muchas hembras, tienen roces entre ellos, entonces lo más importante es saber gestionar ese grupo para que esto no se convierta en una trifulca constante, ¿no? Oye, Baltasar, yo les veo muy bien, cuidados. Yo quiero que me cuiden así. ¿Me echas un cable? Sí, hombre, sí. Vamos, que algo te daremos por ahí. Algo encontraremos, ¿no? Sí, seguro que sí. Ay, los egos que son muy peligrosos. John Ballesteros, bueno, hemos visto que son cariñosos, hemos visto cómo les cuida Baltasar. A mí me gustaría ya verles un poco en acción. Hombre, por supuesto, luego les pondremos arneses como estos para que veas cómo entrenan. Y ya te avanzo que no tiran de un trineo, sino de un quad, así que imagínate lo bien entrenados que están. Bueno, pues luego lo vamos a ver en riguroso directo. Arracha el león, ya te he dicho, Moussi, no estirar huskies que tiran de ti en un trineo. Pero claro, Baltasar, tú entrenas con un quad. ¿Por qué? Bueno, pues porque para la fuerza que desarrollan estos perros y el número de ellos que ato al aparato, pues necesito algo que me dé confianza, que me dé seguridad. Porque en un momento dado, si tengo que frenar por cualquier circunstancia que me ponga con un animal salvaje, con alguien que va en bicicleta o con alguien que va paseando, necesito poder frenar y que sea estable esa freno. Entonces tenemos que ir a aparatos un poco contundentes, en este caso. Unos huskies que tiran del quad y luego del trineo, en este caso, con este arnés. ¿De qué está hecho? ¿Para que aguante esos estiramientos, imagino, que salvajes? Bueno, a ver, está muy bien hecho porque es un material, este viene de Noruega, está hecho por una empresa que se dedica a ello desde hace bastantes años. Bueno, está hecho de polipropileno, cordura, luego las costuras son muy ajustadas y están bastante contundentes hechas, porque claro, esto soporta luego una tensión bastante grande, ¿no? Entonces está hecho de material ligero, dentro tiene un acolchado para que precisamente sea mullido de cara a los perros, vendalas y realmente, bueno, pues lo que hace es... Si te parece, mientras se lo pones, te voy avanzando, Ane, que esto que parece sencillo lo ha hecho hoy a 29 huskies poner y quitar. Así que una vez visto uno, vamos a ver 29, ya verás. Baltasar, una jornada de entrenamiento arranca con el arnés, pero ¿cómo y cuándo se pone? Vale, sí, nada más empezar el día, lo primero que hacemos es sacar los perros y poner arneses, lo hago por grupos para intentar que sea de la manera más rápida, porque intentamos buscar la temperatura óptima y todo lo que sea tardar más aquí, pues es perder condiciones, ¿no? ¿Por qué es importante poner el arnés por grupo si no todos a la vez? Bueno, primero porque si no se me amontonan demasiado, ¿no? Y por otro lado, porque si tengo que coger, sacar un perro por arnés, sacar un perro uno o dos, al final es tiempo y el tiempo sobro, ¿no? De esta manera lo hago rápido, lo hago en dos grupos, van derechos luego a la furgoneta, entonces ellos también ya tienen un protocolo bien claro de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces se mejora, se optimiza mejor el tiempo. ¿Qué es más fácil, ponerles el arnés o que suban a la furgoneta? Igual poner el arnés, a la furgoneta suben, vamos, de un salto. Pero además con una energía es increíble. Sí, 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 ahora mismo ya entran, como digo yo, entran ya en su locura y ya lo único que piensan es vámonos, vamos a tirar y venga, vamos a darle caña. Baltasar, esta es la furgoneta de competición. Sí, sí, está la que vale para todo, para aquí y para cuando nos subimos a Escandinavia. ¿Y cómo están los huskies sin agobiarse ahí detrás? ¿No es un poco agobiente? No, no, pues tengo un espacio bastante bajo. De hecho hemos priorizado el espacio de los perros sobre el nuestro, ¿no? La furgoneta. Un momento donde hay que estar atentos es cuando hay que atarlos al quad. ¿Hay algún orden establecido? Sí, empiezo por los dos guías para que la línea quede totalmente estirada y luego empiezo por rupos. O sea, intento que los últimos de atrás sean de los últimos también en atar porque como son los perros más fuertes, también son de los que más tensión ponen, pues vamos a intentar que esa tensión quede para el final. ¿Cómo se les da la salida y a qué velocidades puedes llegar ahí con el quad? Bueno, la salida prácticamente la dan ellos más que yo. Al momento que suelto el freno salen como un tiro, ¿no? Y luego la velocidad, a ver, ellos con este quad llegan a coger 34 por hora, pero no es lo que yo busco. Yo busco más una velocidad comedia, con lo cual voy reteniendo a base del freno motor o con el freno a mano para precisamente ir a una velocidad más moderada, que a mí me interesa, que es alrededor de los 15-20 kilómetros como muchas. Baltasar, ¿tú crees que hasta Miramo nos podrías llevar? Sí, hombre, y luego que me paga el mantenimiento. No te preocupes que esto lo paga la presentadora. Ah, entonces venga, vamos. Bueno, te dejo entrenar y luego nos llevas. Vale. Vale, es que ricasco.